Hoy es el día de Nuestra Señora del Carmen en que conmemoramos algo tan bonito como el que en Nuestra Señora se manifestara de una forma muy especial a aquel que era el sexto general de la Orden del Carmen. Todo aquello surgió de algo también muy bonito y muy grandioso. Para empezar, es algo grande que en el Evangelio encontremos a Nuestro Señor diciendo que aquel que cumple la voluntad de Dios es mi hermana, es mi hermano, es mi madre. Encontramos en siglos antes de que Nuestro Señor Jesucristo naciera, encontramos a San Elías, que él cumplía la voluntad de Dios. Es decir, él era su hermano, su hermana, era su madre y él de una forma muy tocada por la gracia defendió a Dios Nuestro Señor delante de Ahab, el rey Ahab, que era un idólatra que había renegado de la fe verdadera y que hizo con que el pueblo elegido siguiese los caminos de la idolatría. Llega un momento en que, también movido por la pésima esposa de Ahab, Jezabel, todos los profetas habían sido muertos y solo quedaba San Elías. Él entonces no está hoy recogido en la lectura del libro de los reyes, es anterior, pero el reta a los idólatras de Baal, hace caer fuego del cielo, Dios escucha la palabra de Elías y el holocausto que había preparado Elías es consumido por ese rayo, estaba también incluso lleno de agua y tal. Ahí, Elías al profeta, el profeta Elías, al rey Ahab, le hace esa amenaza durante años no va a caer una gota de agua y efectivamente durante años no cayó una gota de agua. San Elías se va a refugiar hasta Zarepta y es una viuda la que lo va a ayudar y él, a las tantas, va a volver de nuevo a la tierra prometida y él entonces, con una persona que lo ayudaba, sube al Monte Carmelo y le dice lo que está aquí recogido, que vaya entonces, este criado fue a ver, al ver el mar, como le había pedido San Elías, para ver si ya llegaba la lluvia. Y durante siete veces que este criado fue a ver el mar, el horizonte, no se veía nada. Hasta que a las tantas, una pequeña nube, como el del tamaño de un pie, es que se ve al fondito. Y ahí entonces San Elías, de una forma profética, primero le dijo al criado, ve a decirle a Ahab que enganche su carro y que se vaya para que no lo detenga la lluvia. Y al rato el cielo se oscureció y vino una gran lluvia. Esta lluvia es un símbolo, símbolo de las gracias que Dios tiene reservadas para Nuestra Señora. Gracias que ella va a distribuir. Y a partir de ese momento ya proféticamente San Elías comenzó a tener devoción a la Santísima Virgen. Y ahí en este Monte Carmelo, años, siglos después, es donde se va a establecer la orden del Carmen. El demonio sabiendo muy bien las gracias que se iban a recibir a propósito y como vehículo teniendo esta orden del Carmen suscitó una persecución terrible y tuvieron que salir de allá, se fueron, si no me engaño, fue estando en Inglaterra cuando Simón, San Simón Stock, el sexto general de la orden del Carmen, recibe la visita de Nuestra Señora. Él le había implorado su auxilio porque veía que estaba muy difícil la supervivencia de la propia orden religiosa. Y Nuestra Señora es cuando le entrega el manto, el escapulario. Y ellos antes, pues, vivían, llevaban una túnica. Y a partir de ahí es donde empiezan a usar también el escapulario que hasta hoy nosotros conocemos. Era un escapulario que está revestido el propio con esa bendición que Nuestra Señora le dijo a San Simón. Todo aquel que muera con el escapulario impuesto, este tiene la promesa de la salvación. Obviamente no es un amuleto. Entonces, ah, pues yo voy a llevar una vida pésima y a última hora voy a ponerme el escapulario. Dudo mucho que Nuestra Señora vaya a consentir en ser cómplice de los pecados de nadie. Pero sí está esa promesa de Nuestra Señora de que ayudará a todos aquellos que estén en el trance de la muerte de una forma muy especial. Si no me engaño, es el Papa Juan XXII el que enriqueció también al escapulario con la gracia sabatina. Todos aquellos que practiquen la castidad, que mueran practicando la castidad, cada cual en su estado, tiene esa promesa también de que Nuestra Señora en el sábado siguiente a su muerte irá al purgatorio y sacará a todos aquellos que estén, que hayan muerto, revestidos del escapulario. Es una gracia. No es un amuleto. Es algo que nos une a la Santísima Virgen. Y ese escapulario que nosotros llevamos puesto sobre nosotros ha de estar cubriendo también nuestro corazón. Es una señal de que queremos pertenecer a Nuestra Señora. Y que de cuantos que hemos hecho la consagración a ella queremos justamente hacer con que lo que está en nuestro interior también se refleje en el exterior. San Luis Grignón de Montforte dice eso. Llevamos algunos signos exteriores, pero que es un reflejo de lo que está dentro. No solo por llevar y llevar cosas. Ya estoy salvado. No. Es un reflejo de lo interior. Y es algo muy bonito que Nuestra Señora en Fátima, la última vez que se apareció el 13 de octubre, que hubo el milagro del sol, que presenciaron más de 70.000 personas. Lucía narraba cómo Nuestra Señora se fue apareciendo bajo advocaciones diferentes representando los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Y en los misterios gloriosos ella justamente se apareció revestida del hábito del Carmen. Y como que indicando a que aquella promesa que había hecho de que por fin su inmaculado corazón triunfará tiene una relación con ese llevar el escapulario, ese estar revestida del escapulario. Porque lo que está en el interior ha de reflejarse en lo exterior y lo que está en el exterior ha de estar en nuestro interior. Queremos que triunfe su inmaculado corazón y ha de triunfar primero en nuestro corazón. Vamos a pedir a San Elías, él, que nos ayude a que realmente seamos hermanos, hermanas, madre de Jesús, llevando una vida íntegra, una vida de virtud y de alejamiento del pecado y una vida unida a la Santísima Virgen y por medio de ella a la Santísima Virgen.